Me siento muy honrada y muy bendecida por tantas cosas buenas que están sucediendo pero sin duda esta ha sido una de mis favoritas porque me reciben con mi uniforme, con mi camiseta, con algo que aprecio y valoro mucho soy naranjera de corazón y pues que bonito y grandioso detalle que todavía se tomaron la molestia de ponerle mi apellido y el número favorito de mi carrera deportiva llevo el 27 tatuado y siempre es un referente de que cosas buenas suceden Esta justa deportiva significó muchas cosas porque duró 5 años, por lo general duran 4 entonces obviamente la paciencia y la perseverancia tuvieron que ser el doble y creo que la resiliencia que obtuvimos y la madurez competitiva que pudimos afrontar en estos últimos eventos pues me han dado yo creo que esa cerecita del pastel a la suma o el resultado de mucho tiempo de trabajo cuando yo logro esta medalla pues lo primero que se me ocurre decir es desde el H para el mundo y estoy muy muy contenta con este resultado yo creo que estas cosas son las que unen a nuestro hermosillo sin duda es algo muy emblemático para nosotros el béisbol, los naranjeros, la afición, la pasión yo disfruto muchísimo el béisbol y volver a mi casa como lo considero yo mi casa pues es como, no sé, un abrazo muy fraternal de mi ciudad te voy a decir sincera, me encanta ir por mis fritos bien grandes con verdura a comerme mis papitas y entrarle a las apuestas que es lo que me gusta me remueve muchas cosas porque son recuerdos mi papá siempre rentó madera para simbra y tenía un pick-up, un Ford muy viejo entonces yo recuerdo que él se ponía a sacarle los clavos a la madera escuchando los partidos entonces desde chiquita era el acompañamiento, de estar con él y estar escuchando las narraciones porque ni siquiera las podíamos ver, siempre fuimos de una familia muy humilde pero eso me recuerda muchas cosas bonitas y por eso cada vez que vengo a ver los juegos me siento como en casa